Y el 30 de noviembre pasado, nuestra cámara ambulante visitó el barrio Villa Capri, en Caldas, donde un grupo de habitantes, apoyado por empresarios y artistas locales, anunciaron la intervención de un muro de 200 metros. Dos meses después, regresamos al sector y aquí les mostramos los bellos murales que le cambiaron la cara a esta zona. Lo que empezó como un llamado ciudadano en contra de la alborada de inicios de Navidad el año pasado, se convirtió en un proceso social y barrial. Y hoy, el muro de 200 metros de extensión, blanco y desteñido, se transformó en un corredor de articultura. Una acción que nos planteamos precisamente para embellecer y cambiar la cara del barrio, ¿cierto? Que hay unas connotaciones particulares que tenía el barrio, que fue azotado en su momento por la drogadicción y por una plaza de vicio que había, pero lo que queremos con este tipo de proyectos es precisamente cambiar ese estigma. Los habitantes del barrio Villacapri en el municipio de Caldas, con más de 108 años de historia, no se cambian por nadie. Están convencidos que los 23 murales pintados en los últimos dos meses le cambió la cara al sector, que pasó de ser un lugar estigmatizado años atrás por el consumo y la venta de droga, a ser el nuevo corredor cultural de esta localidad del sur del Valle de Aburrá. Nos cambió la cara y el barrio totalmente. En la construcción de este corredor cultural y artístico, participaron más de 24 artistas de Antioquia. Plasmaron la idiosincrasia del pueblo, sus costumbres y los rostros de los propios habitantes. Los dibujos y los diseños que están plasmados también son un vivo reflejo de la comunidad. Por ejemplo, estas dos personas, estos dos rostros, son dos personas de la comunidad. Y los diferentes artistas intentaron plasmar lo que querían los habitantes de la comunidad ver plasmado ahí, para que precisamente eso los ayudara a empoderarse y que cuidaran precisamente la obra de arte que los artistas le dejaron. Esta iniciativa barrial de transformar territorios con acciones culturales se extenderá a otros municipios del sur del Valle de Aburrá.